Tu eres la razón de yo sin ti La pasión que hay en mi corazón Ya yo no puedo continuar así Sin decirte que te adoro Cuando tú estés junto a mí Sentirás que tu luna se baña en la luz de mi sol Te lo digo otra vez, ya yo no puedo seguir así Porque esta vida no vale nada sin caer Te prometo que serás feliz Nuestro amor será eterno Te lo digo otra vez, ya yo no puedo seguir así Porque esta vida no vale nada sin ti Confesión de corazón Mi corazón es para ti El día que tú me quieras yo te prometo serás feliz Mi corazón es para ti El día que tú me quieras yo te prometo serás feliz El día que me quieras la rosa que engalana Me devolveré la llama y tempranito en la mañana Como el sol en tu ventana con ganas yo volveré a vivir Mi corazón, vaya mi corazón Mi corazón es para ti El día que tú me quieras yo te prometo serás feliz Estrometa de corazón Patina más Estrometo 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 Eres tú, Grammy nominated Mr. Doug Bevers on the trombone, ese afloj. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. La que borra mis tristezas, la que me llena de luz, eres tú, la que pinta el firmamento de mis días color azul. Eres tú, pero cansadamente tú y nadie más que te con el besito tuyo se acaba mi revolución. Eres tú, esta promesa es eterna mami, es como un fuego que arde. Eres tú, tu asada hace ver al ciego y hace valiente al cobarde. Eres tú, déjate querer, ay hombre, eres tú. Promesa de corazón, patina más. CULTURA 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 CULTURA